Hola, soy Diego Barreto, bienvenido a este canal de guitarras. Si eres nuevo en este canal, soy guitarrista, productor, ingeniero en audio. Estoy aquí en TGG Records, el estudio de grabación que fundé con mi hermano, que también se dedica a lo mismo, y con otro socio. Y pues nada, hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que va a causar mucha polémica, pero también creo que es un tema que es necesario platicar y que además lo vamos a abordar como con una mentalidad un poquito más objetiva, más científica, entonces creo que les va a gustar. Así que sin más, pues vamos con este video. Stratocaster contra Telecaster. Ok, pues, ¿cuál suena mejor? ¿La Stratocaster o la Telecaster? Seguro conocen a alguien que está súper casado con la idea de que una suena mejor que la otra, dice que odia a las Telecasters y que ama al Stratocaster o al revés. Igual y ustedes opinan de esa forma, y está bien, ¿sabes? No quiero criticar a nadie, pero lo que quiero hacer con este video es tratar de encontrar las razones un poco más objetivas de cómo suena cada una de estas guitarras y tal vez llegar a una conclusión de cuál suena mejor. Un poquito spoiler alert para los que están viendo este video. Realmente podemos decir desde ahorita, desde este momento de este video, que ninguna suena mejor que la otra. Yo me atrevería a decir que ninguna guitarra suena mejor que otra de la misma forma que ningún micrófono suena mejor que otro. Yo tuve algunos maestros muy buenos en la escuela cuando estudiaba Ingeniería en Audio y una constante de los maestros buenos, buenos, era que siempre nos decían que consideráramos que los micrófonos son colores y no hay micrófono chafa. O sea, obviamente un micrófono U87 de 4 mil dólares, pues es garantía y sabes que va a sonar bien siempre con todo, pero también un micrófono de 100 pesos comprado en el Tianguis, usado para una aplicación específica, puede ser el micrófono ideal. Y esa es mi filosofía de producción en muchos aspectos. En relación a las guitarras, es un poco igual. No hay guitarras malas, no hay guitarras que suenen mal. Hay guitarras difíciles de tocar y malas para tocar, eso sí, incómodas. Pero en cuestión de sonido, todas las guitarras son buenas, pero para aplicaciones específicas. El tema, la popularidad del Stratocaster y de la Telecaster también es que justamente son muy versátiles, embonan en un montón de géneros, suenan bien en muchas cosas. Y bueno, quién sabe hasta qué punto esta fama de estas dos guitarras sea un poco retroalimentada, ¿no? Quién sabe, tal vez hasta cierto punto los músicos de una generación usaban Stratocasters y Telecasters porque los músicos de la anterior habían utilizado Stratocasters y Telecasters y así se retroalimenta y se va generando este mito que va más allá de una simple guitarra, ¿no? Una de las cosas que más me apasionan a mí del sonido y del audio es el tema de la percepción y el tema de la subjetividad y el tema de cómo tú puedes estar escuchando un sonido y puedes generar un juicio como cognitivo-mental sumamente distinto al que yo genero en mi cabeza en relación a ese sonido, ¿no? Eso es percepción. De hecho, mi tesis de la carrera fue enfocada al timbre de los sonidos y a la percepción. Mi tesis de maestría, aunque también trata de sonidos y también trata de temas museísticos y de curaduría, también un tema central, prácticamente todo el marco teórico de esa tesis está enfocado a la percepción. La percepción es un tema que me apasiona muchísimo. Y al mismo tiempo, como es un tema que me apasiona tanto, es un tema que me súper enoja. Cuando de repente estoy tratando con alguien y me dice ¡Ay, no, güey! Las Telecasters suenan de la ch... Así no es... ¡Oh! Me enciendo por dentro porque digo ¡No sabes de qué estás hablando! ¿Sabes? O sea, la percepción es un tema subjetivo que puede ser medido con algunos parámetros objetivos y se llega a una conclusión central y no puedes decir que odias el sonido de la Telecaster porque bajo qué parámetros estás juzgando, estás generando este juicio, ¿no? Entonces, bueno, ya. No hagamos tan largo este preámbulo. De eso se trata este video. Vamos a hacer como una especie de experimento para que ustedes en casa y para que también aquí podamos generar algunos juicios del timbre de cada una de estas dos guitarras y decidir cuál suena mejor. De forma subjetiva, ¿no? Ok. Entonces, la forma en la que haremos este experimento es la siguiente. Voy a grabar el mismo riff cuatro veces. Una vez con cada pastilla... O sea, solamente vamos a usar cuatro pastillas, pues. De la Telecaster vamos a usar la pastilla del puente y la pastilla del brazo. Lo especifico porque mi Telecaster tiene una pastilla extra que no vamos a utilizar. Y del Estratocaster vamos a utilizar igual únicamente la pastilla del puente y la pastilla del brazo. Y después, con esos sonidos, voy a hacer una prueba ciega con Rodrigo, mi hermano, que es ingeniero en audio también, productor, les decía. Y bueno, o sea, nos va a decir cuáles dos sonidos cree que son la Telecaster y cuáles dos sonidos cree que son la Estratocaster. Creo que sí le va a tinar, no estoy seguro. Pero más allá de eso, lo importante es que le voy a pedir que clasifique cada uno de los sonidos que escuchemos en una escala en cuatro parámetros que son los que vamos a analizar. Uno es la brillantez, la brillantez de la pastilla y de la guitarra, que básicamente es contenido de frecuencias agudas. Qué tan brillante o qué tan opaca está sonando esa pastilla. Vamos también, va a clasificar también el sonido que está escuchando en relación al cuerpo de la pastilla, que este término cuerpo, que es un término... Los primeros términos que estoy diciendo son subjetivos y los segundos son objetivos. La brillantez es un término subjetivo. Se correlaciona al contenido o a... ¿A cuánto contenido o cuánta ausencia hay de frecuencias agudas? Más o menos van a ser como de 10.000 hertz para arriba. En cuestión al cuerpo, estamos hablando de frecuencias, del contenido de frecuencias graves medias que hay en esa pastilla. Entonces, también va a clasificar eso Rodrigo en la escala. Vamos a clasificar también la sensitividad. Sensitivity. No sé si se traduce como sensibilidad. Pero bueno, en todos los tipos de micrófonos hay un parámetro que es la sensibilidad. Es el parámetro del micrófono que nos dice donde está lo más suave que puede tomar, que puede captar el micrófono. Digo, no es exactamente eso. La sensitividad se mide con cierta cantidad de decibeles a cierta distancia para dictaminarlo. No lo vamos a hacer como tan, tan científico, pero así como a forma muy subjetiva de Rodrigo, quiero que él escuche y alcance a determinar qué pastillas considera él que son más sensibles, qué sonidos de los que le vamos a poner, considera él que están teniendo una mejor captación de las cuerdas, por así decirlo. Y por último, el último parámetro que va a clasificar Rodrigo en esta escala está en relación a la compresión natural que existe en el instrumento. Todos los instrumentos, y particularmente los de cuerda, todos tienen una especie de compresión natural por su construcción, por las maderas que se utilizan. Y bueno, en este caso de guitarras eléctricas, la pastilla tiene una compresión natural. ¿A qué me refiero con compresión natural? Esta señal, este signal to noise ratio, esta cantidad de sonidos que puede reproducir el instrumento desde el más suave hasta el más fuerte, eventualmente llega a un tope. Y si tratamos de exprimirle más volumen, empezamos como a... Se empieza a generar como una especie de compresión natural, en donde ya todo suena como apretado en el tope entre más fuerte se toque. ¿Sí me explico? No sé, la compresión es complicada y no quiero clavarme en este video a explicar con mucho detalle. Lo que importa aquí es que Rodrigo me va a entender cuando le diga cuáles crees que suenan un poco más comprimidas que otras. ¿Sí me explico? ¿Cuáles sonidos suenan un poco más comprimidos que otros? Es decir, que las transientes suenan un poco más similar a los otros sonidos y cuáles tienen más rango dinámico. No es necesariamente bueno que tenga más o menos compresión una pastilla u otra, o una guitarra u otra, pero puede ser una clave para distinguirlas. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, esos son los cuatro parámetros que vamos a tratar de medir con estos sonidos. Sé que suena medio técnico y complicado, pero está fácil y creo que se pueden divertir y aprender algo. Así que sin más, pues vamos a grabarlos. Estas son las dos guitarras que vamos a utilizar. La Telecaster que vamos a utilizar es esta Telecaster que ya he sacado en el canal algunas veces. Es una Telecaster Nashville Deluxe. Lo que tiene de interesante esta línea Deluxe de Fender es que siempre tienen alguna configuración rara de pastillas. En este caso, esta tiene una pastilla de Stratocaster aquí en medio que para este experimento no la vamos a usar. Pero bueno, las pastillas normales de Telecaster, estas son las pastillas que tiene cualquier Telecaster. En este caso son pastillas Tex-Mex, la pastilla del puente y la pastilla del brazo. Punto. Para que sepan qué guitarra estamos usando es mexicana. Es del 2014, más o menos. Y la otra guitarra que vamos a utilizar, que también ya ha salido en el canal algunas veces, y es de mis guitarras favoritas de toda la vida, es esta Stratocaster. Hermosa. Es mexicana también. Es más o menos del 2010 o del 2002. Creo que es del 2002, no me acuerdo. Igual vamos a utilizar únicamente estas dos pastillas, como les mencionaba. Esta ya no la vamos a usar, más que por otra cosa, porque se va a hacer muy largo el experimento y no nos va a dar tiempo. Entonces, bueno, vamos a usar estas dos pastillas. Esta, en este caso, tiene pastillas Texas Special de la Custom Shop Defender. Estas pastillas suenan muy, muy, muy bien. Pero bueno, vamos a ver también en el experimento si distinguimos que estas pastillas en serio suenan mucho mejor que esas pastillas hechas en México. Estas pastillas son hechas en Estados Unidos. De mi percepción y a ojo de buen cubero, siempre han sonado mejor. Pero, pues no sé, vamos a verlo en el experimento como tal. Pero eso es algo que tienen que saber y que tienen que considerar para ahorita que hagamos el experimento. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar a grabar ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero estoy tratando de hacer como una clasificación como más objetiva de las características tímbricas de las pastillas. Entonces, vas a hacer como una sesión de escucha a ciegas de cada una de las pastillas. Son cuatro pastillas. Y quiero que las clasifiques en una tablita que hice. Y que al final digas, o sea, ¿cuál te gusta más? Y que también trates de adivinar cuáles son de Telecaster y cuáles son de Stratocaster. No, está bien difícil. No, está fácil. Pero vamos, a ver qué sucede. Me siento en iCarly. Lo averiguaremos. Le vamos a poner una venda a Rodrigo en los ojos porque mi plan era como... Bueno, no es una venda, es un Strat de guitarra, pero... Mi plan era hacer todo desde mi compu y, no sé, hacerlo mejor, pero no me dio tiempo. Entonces, para que no vea la pantalla, le vamos a tener que vender los ojos. ¿Estás bien? ¿Lo ves? No, nada más no me quiero tapar los oídos. No, nada más no me quiero. No, nada más no me quiero tapar los oídos. No, nada más no me quiero tapar los oídos. Música Esa definitivamente es Tele. Ok. Si, claro. Ya te puedes destapar, solo no voltees hacia el monitor, voltees hacia acá, hacia la cámara. la primera es muy aguda igual que la última, que la cuarta la segunda y la tercera son más graves, por lo tanto la segunda y la tercera diría que son brazo, las dos la segunda y la tercera son brazo las dos, ajá, y la primera y la cuarta son puente, la primera es mucho más aguda que la última, a pesar de que las dos son las agudas, la primera es mucho más aguda que la última, por lo tanto yo diría que la primera tiene más agudos menos compresión más sensibilidad y menos cuerpo que la cuarta a pesar de que las dos son agudas y la segunda y la tercera la tercera es más aguda que la segunda, o sea la tercera tiene menos cuerpo si la tercera es más aguda que la segunda ajá, que la segunda la tercera que la segunda, la segunda es la que más graves tiene, o sea la que menos agudos tiene la que más compresión tiene diría yo y la que más cuerpo tiene la diferencia, o sea que yo noto entre la primera y la cuarta es las dos suenan bien agudas, o sea, la gente a veces cree que la pastilla del puente de un Stratocaster no es tan aguda como la pastilla del puente de una Telecaster. La Telecaster tiene esta fama de ser tuangui, de ser muy aguda, ¿sabes? Pero no es más aguda. Pero no, la Stratocaster es más aguda, ¿sabes? La diferencia es que la Telecaster casi no tiene medios. ¿Se me explicó? Por eso suena tuangui, la tele. Por eso suena chiqui chuan porque le faltan medios graves, le falta cuerpo. Y la del puente del estrato como que no le falta nada. Como que todo lo tiene muy bien. Tiene un buen de agudos, pero también tiene un buen de cuerpo, ¿sabes? Digo, por eso el estrato es el estrato, ¿sabes? O sea, por eso es como tan, tan, tan. ¿Cuál te gustó más de las cuatro? No, a mí el estrato me gusta más. Perdón, ¿cuál te gustó más de las cuatro? ¿El estrato la primera? ¿El estrato puente? No sé, es que también la grave del estrato me gusta mucho. A ver, escúchalos una vez más, ya sabiendo que son, ya pudiendo ver. Y ahora sí como... Es que depende para qué. Ajá, justo, sí. O sea, pues sí, si voy a usar pero así, imagínate un solo como, o sea, algo muy genérico. Si solo pudieras usar una para la rola que fuera, ¿cuál de estas cuatro sabías? No, el estrato puente. ¿El estrato puente? Está más balanceado en todo. Sí. Pero sí, yo creo que sí depende para qué. A mí del estrato también me gusta mucho en la pastilla los golpes que dabas al final. La distorsión que dabas se me hace una distorsión como más limpia. Como que comprime diferente y como que... Ajá. Sí, pero bueno, aquí, o sea, un asterisco que ya lo mencioné en la primera parte del video, pero que Rodrigo no sabe, la Stratocaster tiene pastillas como de siguiente gama que la Telecaster. En este caso. En la manufactura. Ajá, exactamente. O sea, las pastillas de la Telecaster son mexicanas, las pastillas del Stratocaster son americanas. Ah. Entonces, las pastillas son muy buenas. Ese es un factor que hay que tomar en cuenta. Sí, claro, que las pastillas de este estrato pueden estar sonando mejor. Claro, claro. Que la distorsión puede estar mejor. Y yo no soy millonario y Fender no me está patrocinando el video, entonces no puedo poner dos americanas. Patrocínanos, Fender. Sí, exactamente. Y de que Fender me patrocine o lo vamos a hacer en el experimento con una Strat americana y con una Telecaster americana y vemos los resultados. Obviamente, evidentemente hay diferencias que podemos percibir y todo, pero también yo creo que siempre hay que ser como un poco humildes en que no porque un sonido te guste más necesariamente es mejor. O sea, depende para qué lo uses, ¿no? 100%. Sí, esa es la conclusión de este video. A esa conclusión quería llegar. Justamente yo iba a concluir el video, o sea, después de tener esta sesión con Rodrigo, iba como a poner yo la cámara solo y hablar, pero creo que estando aquí, o sea, vale la pena ya darle la conclusión al video porque justo dijiste sin darte cuenta hace ratito la conclusión exactamente a la que yo quería llegar. Rodrigo es muy buen productor musical y lo primero que Rodrigo dijo fue, pues es que todas suenan bien, depende para qué. ¿Sí me explico? Y ese es el punto, esa es la clave porque no hay nada que me desespere más que platicar con guitarristas y a veces con productores y con ingenieros que dicen, no, güey, a mí me cagan las teles, a mí me cagan las telecasters, ¿sabes? Y así como, ¿de qué estás hablando? Es una herramienta, es un color específico, es como decir, a mí me caga el rojo, güey, yo no puedo ver el rojo, ¿sabes? O sea, subjetivamente, como ahorita que yo presioné a Rodrigo a que me dijera, ¿pero cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? Ya me dijo, bueno, el Stratocaster me gusta más y siento que es la más versátil de todas y bla, bla, bla. Como guitarristas podemos decir eso, podemos decir, ¿sabes qué? A mí me gusta el Stratocaster porque es muy versátil, puedo tocar muchas cosas, de ahí puedo como construir mi tono, o puedes decir, no, ¿sabes qué? A mí me gusta la tele porque ya trae como un sonido muy específico para el género que yo toco, la tele en buena, perfecto, entonces a mí me gusta la tele más que el Stratocaster y como paréntesis aquí, no estamos mencionando cómo se sienten, las dos guitarras se sienten muy diferente y ese es otro tema aparte para un video totalmente aparte, pero hablando únicamente de sus características tímbricas y de su sonido, la conclusión a la que yo quería llegar con este video era exactamente esta, ¿sabes? O sea, subjetivamente te puede gustar más una que la otra objetivamente suenan diferente, tienen como una huella digital diferente y hay que saber qué son las diferencias entre las dos para saber cuándo debemos usar una o cuándo debemos la otra, usar la otra o para saber por qué nos gusta la que nos gusta, ¿sabes? Y pues nada, si me quieren tirar hate en los comentarios y decirme que estoy estúpido y que la Telecaster es mejor o la Stratocaster es mejor, háganlo y suscríbanse a este canal, por favor, quiero llegar a mil suscriptores pronto, así que sin más, nos vemos la siguiente, soy Diego Barreto y soy Rodrigo Barreto y estamos en TGG Records nos vemos en el siguiente video Cuídense, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!